Hoy en día las personas de la tercera edad tienen que buscar la manera para llevar el sustento de la casa. Algunos tienen que vender frutas de temporada sin importar el calor, la lluvia o el frío. Así como lo hace Doña Margarita, a sus 63 años depende de sus hijos y tiene que buscar la manera de llevar la papa. Un poquito la venta de lo que hay, hay papaya, plátano, pepino, un poquito de la temporada. ¿Por qué dedicarse a esta venta? Pues porque no hay de dónde, no hay de ahorrar más. De la edad que tenemos ya, ¿cuántos? 63. ¿Dónde quién nos da trabajo? Nadie nos da trabajo ahorita. Por la edad que tenemos, cuando estábamos jóvenes sí nos daban trabajo, pero ahorita aquí nadie. Y aquí nosotros no tenemos de nadie que dependamos que nos van a venir a ayudar a nuestros hijos. Nomás tenemos un hijo, ese ya es casado, viene con su familia. Así que dimos que nos vamos a colgar, él nos tiene que venir a dar. Yo tengo que buscar mi sustento del día. La lámina da mucho calor, ¿no? Sí, horrible, horrible. Está horrible la lámina, el calor. Así que ahí vamos, a lo que se pueda. Para sacar para la comida. Para sacar para la comida, así es. Para la comida, porque no hay otra. Aseguró que el espacio donde se encuentra actualmente fue limpiado por los comerciantes de la zona y vecinos, ya que la gente lo utilizaba para tirar basura o hasta perros muertos. Sin embargo, teme que la misma gente se queje porque utilizaron espacios públicos para instalarse y poder vender. Antes era un montazal, esto, altísimo. Este era un basurero. Todos aquí tiraban basura, tenían perros, gatos, todos tiraban acá, podridos. Nosotros, como vivíamos acá, yo y este señor de acá al lado, nosotros aquí la más limpiamos para salir. Caminito que hacíamos. Así estábamos, acá en un montazal altísimo. ¿Ya le pusieron piso? Yo le puse este pisito así. Así estamos todas de acá, todas así estamos. Pensando que nos vaya a quitar y cuando nos quiten de por acá. Y ahorita la gente está aquí porque este es banqueta, que porque este es el otro, pero pues este era un montazal. Nadie lo limpiaba. Ahorita está limpio porque estoy en este pedazo yo acá, si no, no. Porque tengo una calle privada que no hay salida. Con imágenes de Ángel López, información de José Que, Telemar Noticias.